Ella piensa de que esto es un juego, pero es lo que yo no entiendo Siempre que te busco te me alejas, mala suerte lady, eres un aprieto Pero y si no estoy pa' ti, ella sola viene a mi Para hacerlo lento, suave movimiento, baby para mi esto es serio Ella piensa de que esto es un juego, yo le dije pero vamos a serio Esa curva a mi me mata, deja decir nada, porque me sube de nuevo Porque piensa de que esto es un juego, si lo sabes nena yo te leo Si no quieres decir nada, solo una mirada, luego me regala un beso Ey, mami, chula, si tú quieres ayudo y te como bajo la luna Quiere a punto S, esa lady con locura, si apaga la luz esta noche no va de una Quiere rápido o lento, quiere hacer movimiento, dime que vamos a ser mujer y donde que yo le llego Dos en la inmensidad, tus pies rosas con la sabida, mientras acelera tu palpita, dinamita todos los movimientos Y si tú quieres un Romeo, para pensar que es serio Puedo llevarte hacia la nube, no la dudes ni perdure de que no es un juego Ella piensa de que esto es un juego, yo le dije pero vamos a serio Esa curva a mi me mata, deja decir nada, porque me sube de nuevo ¿Y qué piensa de que esto es un juego? Si tú sabes papi yo te leo Si no quieres decir nada, solo una mirada, luego le regalo un beso ¿Por qué tantas inseguridades? Todo lo que digo son verdades Pero se vuelve celoso, hace miles de alboroto Y aunque no lo creas, solo balbucea y se vuelve un caso roto ¿Por qué piensa de que esto es un juego? Si tú sabes papi yo te leo Si no quieres decir nada, solo una mirada, luego le regalo un beso Ya no quiero que vuelvas a mi, si no quieres nada serio entonces no es ahí Red flag para ti mami, sé que sí, que no hay nadie como yo pero no eres lo que creí Si mis besos no te daban lo que estabas buscando, yo hubiera preferido shorty que no mientas tanto Ahora ya no le recé más a este santo, que hay otra chica a la que en verdad le encantó Y tanto es lo que me va a matar, cambia el número para llamarme al celular Me revisa cada foto que hay en mi Instagram, porque sabe el futuro que tienen igual Sé que tú pensabas que era un juego, pero ya no vuelvas que no quiero Ya no quiero hablar nada, ni una mirada, mucho menos darte un beso Baby sé que piensas que es un juego, y que solo quiero darte celos Que vivir sin ti yo ya no puedo, pero puedo, pero puedo Ella piénsate que esto es un juego, si lo sabes nena yo te leo Si no quieres decir nada, solo una mirada, luego le regalo un beso Sé que tú pensabas que era un juego, pero ya no vuelvas que no quiero Ya no quiero hablar nada, ni una mirada, mucho menos darte un beso Ok, 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 díselo, díselo, díselo Eva Flor, junto a Nick, punto Excel, Ash Cookies